yo necesito un colágeno pero que tenga mucho magnesio están chavos pero con mucha madurez y estabilidad y también me gustan más grandes que yo definitivamente pero que sean vitales y que sean joviales el día de hoy en la casa de los famosos paulo patricia y cristina estuvieron hablando acerca de una relación el casarse y todo este tema donde paulo le recomendó a cristina no buscarse simplemente a un colágeno porque sí porque tiene que buscar un hombre con madurez y llevar el mismo camino porque de que les va a servir un colágeno si ella ya pues mayor no van a tener los mismos ideales y tomarán caminos distintos y es mejor llevar la vida con alguien como tal y le pregunta lo que es cristina a gerardín a ver tú eres team colágeno o team magnesio y bueno ella menciona que es team ambas tanto colágeno como magnesio menciona es que yo necesito y a mí me gustan chavos pero que sean maduros pero también me gustan mayores que tengan vitalidad y sobre todo responsabilidad haciendo referencia a que bueno en lo sexual pues iba a querer quien tenga con que para echar pata porque no le va a gustar este que nada más pero también necesita que no solamente sea lo sexual sino que realmente sea primordial para su vida y bueno la verdad fue una contestación decente por parte de gerardín ya que no solamente se va a enfocar en el sexo sino también en que tenga esa vitalidad confort de un hombre para una mujer ya que a las mujeres no les gustan los hombres que van de niños no les gustan inmaduros por más que tengan no van a querer que estén jugando con ellas o que no tengan responsabilidades ni visión a futuro por lo cual se sorprendió cristina con este comentario y bueno yo sé que muchas personas la mitad más del 50 por ciento son mujeres que ven la casa de los famosos y bueno tú en los comentarios déjame saber qué tiene eres un colágeno tit magnesio o ambas como gerardín de parte sería todo nos veremos en un próximo vídeo